¡Hey bros! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, sean bienvenidos otra vez un día más a otro video de Free Fire Jugando acá, obviamente, subiendo en esta nueva temporada, rankeando duro y ya me están invitando, de un segundito, ¿vale? Que estoy haciendo la intro, joder, que no me dejan de hacer la intro, vale, ahí está, ahora sí, espero que nadie me moleste ya, ¿nadie? Perfecto, bien, ok chicos, aquí les traigo otro video, esta vez subiendo a Diamante 4, vamos por todo, no tenemos miedo a nada, sin miedo al éxito bro Y vamos chicos, aquellos que nunca han llegado a Diamante 4, yo sé que pueden, dejen su like y yo sé que ustedes podrán subir a Diamante 4 No se arreinan, aquellos que nunca han subido a Diamante 4, esfuércense, sé que pueden, nunca se arreinan, nunca bajen los brazos Y algo que me enseñó Son Goku, algo que me enseñó Dragon Ball es que nunca te tienen que rendir, siempre tienes que llegar a lo más alto, aunque te cueste Y amigo mío, estoy rankeando lo más rápido y no puedo creer que esté por llegar a Heroico tan rápido, la verdad Así que bueno chicos, les dejo con el videito, no me lío más, y por cierto, si te has suscrito, suscríbete, es totalmente gratis Así que nada bro, activa la campanita para no perderte ningún video, y deja un gran licazo y compártelo con todos tus panas Bro, un saludito fuerte, abrazo que ya me están invitando, joder, espere que no me dejan hacer la intro Ahí está, y nada chicos, os quiero un montón y tengan una buena mañana, tarde, noche, día, de donde me estén viendo Y les deseo éxitos a todos, ánimos y mucho éxito también a los que ya comenzaron las clases Así que bueno, les deseo lo mejor de lo mejor, y estudien, y bueno, éxitos tanto en el juego como en el estudio Así que no se rindan, sigan adelante, y vamos, que se puede, gente, un saludito a todos, cuídense, y nos vemos Ahora sí, les dejo con el videito, bye bye A ver, ¿pa' dónde vamos? ¿pa' dónde? ¿Vos decís que llegamos? No sé si llegamos, chan, perdón, nos tiene emocionado ¿Sale subir el heroico hoy día? Sí, vamos para el ship, ya fue, ya está muy lejos hoy día Me levanté hace un rato, man Chaa Vamos, vamos, vamos Solamente digo que ahí va una escuadra y tengo miedo TENGO MIEDO ¿Una escuadra? Dale, nos paremos duro Sí, 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 sí Ya me dice algo que me dijo que ahí, boludo Nos vemos, chicos Ok El trabajo es todo para ustedes Dale, dale, aparece un rato No hace duro, han caído atrás, han caído en la casa camper No, me dejé ruiz ratón En la casa camper han caído Uy, se me estuviera el pico, mi culero Si no pego nada, pego nada En la primera, en todo el día Dale, que vos podés despertarte con la primera partida del día, clasificatoria, llegando a diamante 4 Con sueño Con sueño, no me puedes decir eso Hombre, como que no, yo te lo dije Venga, sueño, ven Espera que voy a acomodar Ay, me tiré el sueño Acá hay una más, siete, no sé quién quiere más, siete Acá yo tengo, yo encontré una Uy, ya está la punta acá Ah, no, era el culio de adelante Ay, que bruto, fue un calicero Yo ya le estoy perdi sin parar amigos No ¿Por qué no se marca el punto rojo? Eh, alguien que me pueda sacar un barret No tengo moneda yo todavía Ojo j*** ¡No! con esto. Necesito pared encima de este... Vení, 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 toma, 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 vení, 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 vení. Toma, vení, la neta. Toma. Se me fue el pin. Oh, ahí te dejé las paredes, ahí está, ya la agarraste, ya la agarraste. Yo necesito chaleco, necesito chaleco y casco, amigo. 346 minutos más tarde. Si. Ya, amigo, si se me acuerda que en la siguiente re-inicie. ¿Por qué? ¿Se te buggeó? Voy a punto, creo que es normal. ¿Rey tilda o voy normal? No sé. Yo te veo normal, no te veo que esté atravesando las cosas, eh. De momento. Yo te escucho entrecortado y lo veo re-tilda a ustedes. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo me escuchás? ¿Viste cuando Mario bros saltaba y se te trajaba el SEGA? Literal. Ah, ya. Vale. Si, amigo. Yo también estoy dando vueltas para buscar a ver si encuentro algo, pero no. No, güey. Yo te veo quieto, culiao. Yo estoy corriendo, güey. Yo estoy corriendo, güey. Yo tengo pin 50, güey, güey. Yo también lo tengo 50. Pero también lo tengo 50. Tardo, doren a dar una pa. Corre, güey. No, no. Camine. Yo estoy corriendo. Vos estás caminando. Vani, estás caminando. Ve. Dibuta atrás mío. Vosoco. ¿Has visto? Sí, yo te le trampa porque suena hace BUM, BUM, BUM. ¿Qué le pasa al tipo? Hace BUM, 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 BUM. Hace BUM, BUM. Hace BUM, BUM. ¿Qué tenía? Todo, todo viola, NG. ¿Todo bien en casa, NG? Todo bien en casa. Todo bien en casa. Todo bien en casa. Sopla, sopla, sopla. Ay, no. Anda mal. Todo bien en casa, Lupita. ¿Alguien tiene para comprarme una mira x4 así de onde? No, se le compré la mochila ahí en ese bolo. Ya me quedé pobre con eso. Estamos activos, que es lo que es. Necesito botiquines, amigo. Algunos centímetros más tarde. No. Nadie luteó esa cajita amarilla. No, igual no vaya. Espera, yo estoy viendo primero si no hay nadie por acá para ir a lutearla. No, 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 no. Sí, ese no vaya. Espera, espera, hay gente, hay gente, hay gente en la casa de dos pisos. Gente en la dos, en la casa de L, L. No, no, no. Allá en dirección 330, 330, 330. Están ahí en la casa de L arriba. Vamos a agarrar la L y no la dejamos salir, no la dejamos salir. Es clave. Deja a mis agotas aquí. Cuidado, cuidado. ¿Seguro? Yo corté de nuevo Rugeo porque es un residente. Sí, no, no. Sí, no, no. ¿Seguro que había gente? Yo vi ahí. Yo vi una sombra ahí, wey. Mi amor, yo te pongo a hacer por la cara. Eh, mi caja, wey. ¿Cómo? ¿Cómo va a haber una sombra, man? Se mamo. No. Hay gente, gente, gente. Dirección 195 arriba en la montañita. No sé si ustedes lo pueden ver. Eh, venga, le pasa pa' mejor. Sopla, sopla, sopla. En 195 vi ahí a uno que estaba corriendo. No, en serio, en serio, en serio. Ahora sí vi a uno ahí arriba, no? Puede que caigamos una vez, pero todo ya es muy estúpido. No veo a nadie. Mira acá ahí. ¿Qué hay? Tres barcos de... Uy, esto va a cerrar en medio de la nada. Vamos a agarrar... ¿Cómo se también? Yo, 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 yo. Vamos a agarrar la... La presa. Te estoy viendo. Te acabo de ver lo que hiciste. Ladrona. Mis paredes encima. Sí, la mía también se robó, boludo. Se robó mis paredes. No, no. No daría el mismo con ese. Mis paredes son lo más sagrado que tengo. No me dejó nada de paredes, wey. Ya. Arriba con las paredes. No, ya no quiero, wey. Tengo gente y tengo miedo. Vení para acá, tienen que avanzar. Avanzá, 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 avanzá. Hay que avanzar. Hay que avanzar, hay que avanzar. Vamos, 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 vamos. Es el look que hay que avanzar, guachín. Espérate que ya está listo. Cagón me dio mis paredes. Mose y su hermana. No se me marca alguien. Espero que no me marque nadie. No se me marca alguien. Dale que están llegando gente acá arriba, rápido. Antes que me maten. Vale, 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 vale. Vale. Lo vi, lo vi, lo vi. Arriba, está arriba, está arriba. Ustedes disparan. Tengo el frango Gring Lo veo, lo veo también ¿Dónde están? Están acá arriba mío, arriba mío, acá arriba de la presa están ¿Qué hacemos? Y metanse, no sé si la piedra esa está en zona No, no, no Ahí abajo, abajo, hasta allá, mande botella, ande A ver, yo le intento disparar a ver ¡Córrele! ¡Aaah! ¡Una actividad! Muerto, muerto, muerto ¿Qué pasó, Susa? ¡Avanzamos! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Avanzamos! Es que en el agua te hace lento, tenía que haber ido por... No, es que en el agua le hace lento ¡Anda! ¡Dejala! ¡Dejala, Luki! ¡Dejala, Luki! ¡Vaya, vaya! La zona, la zona la mata La zona, la zona la mata ¡Man, qué asco, a moverse si en el agua! ¡Arigatito! Vale, vale, vale Uy, 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 uy Tengo botis, hermano Vení, vení, vení Te puedo dar dos, te puedo dar dos Te puedo dar dos botis, hermano Pero... ¿Cómo les cuesta? Recibieron las paredes Ya nomás que las robé Recibieron las paredes y solamente puso una Las paredes que me robó El enemigo El enemigo Toma, Luki Coche, 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 coche Acá arriba, cuidado, cuidado, cuidado Coche, coche Somos ratones Somos ratones nosotras Hay un camión monstruo, cuidado Están disparando allá arriba Vale, ya se han hecho cagar Guarda, guarda Tenemos ratones Es que no hay botiquines No hay botiquines, estamos escasos De botiquines, ustedes también Tengo acero, botiquines Uh, uh, zona, zona Vamos, papá Decime... Si, 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 si Puede ser Puede ser Bien Dale Uy Cuidado, tiene Franco ese De momento no te va nadie para ahí, eh De momento no te va nadie para ahí, eh Vale 103, 103 Buena Uh, ese tiene chaleco blindado, eh Tienen que avanzar, tienen que avanzar Alcanza, yo le voy a romper todas las paredes Dale, dale, rompele sin miedo todas las paredes Para que se queden sin El nombre es Franco Hombre, Avance Yo lo agarro De espada Si es que podé, eh Si es que podé, sí agarrarle de espada Están avanzando Uh, me bajaron Ahí va Dale, dale, dale Aquí estoy yo Gracias Aquí estoy yo Aquí está la curandera, pa Aquí está la curandera, pa ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Quién te reciente, puto? ¡Lo tengo botiquil! ¡Listo! ¡Buena! Sí señor Gané con una kill, amigo ¡Buenísima! Ah, pero esa me la robaste Esa me la robaste Le pegué 150 Con una kill gané Buenísima GG La primera del día La primera del día Mi